Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola amigos, soy el Gatotón Superhéroe y hoy vamos a salvar el mundo. Hoy vamos a jugar a Taki Hero Dash, espero que os guste mucho. Floppy, quédate aquí esperándome, no te muevas, voy a salvar el mundo, vuelvo enseguida. Hasta el infinito y más allá. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, es el lindo gatito y estoy muy feliz de estar aquí con todos vosotros en la nueva actualización de Navidad de Taki Hero Dash. Estamos con Ciberángela y con Hiper Megatón, los dos trajes nuevos chicos. Vamos con Hiper Megatón, como siempre chicos, tendremos que salvar a nuestros amigos que están secuestrados por esos malvados mapaches. Y para ello tendremos que coger todo el oro que podamos, pero esta vez también tendremos que coger los neones de Navidad chicos, ¡es muy importante! Con estos nuevos super trajes tendremos una mayor velocidad y elasticidad. ¡Veis a Taki Hero Dash que bien se mueve y ahí está el mapa, se está escapando en la jungla! ¡Tenemos que ir a por él chicos, no podemos dejar de escapar! ¡Como veis en esta nueva actualización de Navidad chicos, la nieve está en todo el paisaje y está bastante chula! ¡Ahí está la cueva del mapache! ¡Vamos a por ahí chicos! ¡Ven aquí mapaches, ven aquí! ¡Ese malvado me ha robado todo chicos! ¡Cuidado con las piedras! ¡Ay son gigantes, son bolas gigantes de piedra! ¡No! ¡He chocado! ¡Menos mal chicos! ¡Este traje me da una nueva vida! ¡No es fácil acabar con Tom chicos! ¡Vamos! ¡Muévete Tom! ¡Vamos! ¡Ahí lo tienes! ¡Lo tienes! ¡Ahora! ¡Es momento de golpear a ese mapache como se merece y acabar con el golpear! ¡Golpeale Tom! ¡Golpeale! ¡Quítale todo oro! ¡Quítale todo oro Tom! ¡Vamos Tom! ¡Golpeale! ¡Seguimos en la nieve chicos! ¡Ay! ¡Ahí están chicos! ¡Bien! ¡Estamos en la nieve chicos! ¡Fijaos que hay árboles de navidad! ¡Qué chulo! ¡Este nuevo paisaje! ¡Wow! ¡Qué guapo! ¡Pero hay que tener mucho cuidado chicos! ¡Oh! ¡Casi me pillo la autobús! ¡Ay! ¡Hay que tener cuidado chicos! ¡Saltemos con fuerza! ¡Bien! ¡Tenemos todos los neones chicos! ¡Casi 29 neones! ¡Genial! ¡Los neones los podremos canjear por premios! ¡Bravo Tom! ¡Lo estás haciendo genial! ¡Wow! ¡Qué me ha doblado! ¡Es genial! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Golpeale! ¡Lo tienes! ¡Sí! ¡Conseguido! ¡Hemos completado la misión de hipertón! ¡Y ahora tendremos que ayudar a Ángela! ¡Toma! ¡El casco! ¡Tenemos el casco! ¡Tenemos el casco! ¡El casco de Ciber Ángela! ¡Me encanta Ciber Ángela! ¡Es genial! ¡Tiene una velocidad supersónica! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué guapo! ¡Qué bien esquiva todo! ¡No! ¡Veis! ¡Por hablar! ¡He hablado y me he golpeado! ¡He perdido el casco! ¡Ahí está el mapache! ¡Ven aquí! ¡No escapes! ¡No escapes! ¡Mapache! ¡No escapes! ¡Que te voy a dar una buena tunda! ¡Mapache! ¡Ahí está el casco! ¡Toma! ¡Tenemos casco, chicos! ¡Esto es una vida esta! ¡Si nos golpeamos no nos pasará nada! ¡El casco hará todo lo posible para que sigamos con vida! ¡Bravo Ángela! ¡Te estás moviendo muy bien! ¡Lo está haciendo genial, chicos! ¡Lo está haciendo genial! ¡No! ¡Menos mal! ¡Menos mal que tenía casco! ¡Vamos Ángela! ¡Así que sí! ¡Cuidado! ¡Ahora me he olvidado! ¡Tenemos vida! ¡Tenemos vida! ¡El super traje nos da una vida esta! ¡Vamos! ¡Métete en la cueva Ángela! ¡Y hemos salido de nuevo a la pista de nieve! ¡Cuidado! ¡Ven aquí mapache! ¡Nos escapes! ¡Le hemos quitado el oro! ¡Genial! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Nos escapes! ¡Que te voy a pillar! ¡Y cuando te pille voy a acabar contigo! ¡Y con todos tus amigos malvados mapaches! ¡Los gatitos superhéroes siempre vencerán, chicos! ¡Son los mejores! ¡Bien! ¡Conseguido! ¡Y ahora vamos a jugar a Sub-One Surfers, chicos! ¡Vamos a ver quién es más velón! ¡Si el niño de Sub-One Surfers o los gatitos superhéroes! ¡Ahí está el niño! ¡Qué bien salta! ¡Este niño es muy veloz, chicos! ¡En esta nueva actualización de Sub-One Surfers, tendremos que coger todas las letras, chicos! ¡Todas las letras! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Como veis, la velocidad del niño también es muy rápido! ¡Es muy veloz! ¡Está escapando de la policía! ¡Mirado! ¡Cuidado, niño! ¡Vamos! ¡No puedes! ¡Estamos muy cerca de completar la misión, chicos! ¡Lo tienes! ¡Lo tienes, niño! ¡Abajo! ¡Bien! ¡Salta! ¡Está salto bien! ¡Hemos completado la misión, chicos! ¡Bravo! ¡Ahora coge todas las monedas que puedas! ¡La verdad es que este niño es tan pelón como los gatitos superhéroes! ¡Es un genio! ¡Ha completado la misión! ¡Lo hemos conseguido! ¡Somos los mejores! ¡Nadie puede con los gatitos superhéroes! ¡Una vez más, los gatitos superhéroes hemos conseguido salvar el mundo! Si te ha gustado, no olvides dejar un like y suscribirte al canal Te mando un besito de este lindo gatito Y no olvides que un gran poder conlleva una gran responsabilidad ¡Nos vemos, amigos! Suscríbete, suscríbete Suscríbete a Cat Gameplays Suscríbete y déjame un like Suscríbete a Cat Gameplays ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!